¡Hey! Bienvenidos y bienvenidas a Oceano de Juegos, vuestra serentirona de Oceano de Juegos. ¿A cuántos de vosotros os suena el nombre de Martin Reynolds? ¿Sí? ¿Algunos sí? ¿No? Si os hablo también de Wash, Inara, River, Jane... ¿No? ¿Aún así no? Si os hablo de la nave Serenity, del tipo Firefly... Vale, muchos de vosotros ya pensaréis que os estoy hablando de... Firefly, el juego. Un juego de 1 a 5 jugadores, de 2 horas de duración, basado en la mitina serie, del mismo nombre, Firefly. Pero, aunque este es un juego muy chulo, hoy no vamos a hablar de él. No. A lo mejor os pensáis ahora que hablo de... Legendary Encounter Firefly. Este juego, solo disponible en inglés, es un juego de 1 a 5 jugadores también, de media hora a una hora de duración, de tipo Dead Building. Pero no. Tampoco voy a hablar de este juego. Así que... Voy a hablar de este, que es más pequeñito, también basado en la serie Firefly. Este caso es Firefly Shiny Dice. Un juego también de 1 a 5 jugadores, media hora de duración y para 12 años o más. Se trata de un juego de tipo Push-Rack. Un juego de dados y, digamos, colocación de trabajadores o dados. Aquí te pone... Get a crew, get a mission, keep flying. Significa... Obten una tripulación, una misión y sigue volando. Vamos a hablar de este juego entonces y ahora os voy a enseñar que contiene y cómo se juega. Vamos a ver qué contiene y cómo se juega. Como veréis, es Upper Deck los que nos han traído este juego, que son los mismos que la serie de Legendary Encounters. Y ahora veréis qué contiene. Tenemos por un lado el manual de instrucciones con portada, que es como nos gustan los manuales. Ves que es a todo color, qué contiene el juego, los resultados, las cartas, los supplies y los puntos de victoria. El setup, el paso uno para jugar, el paso dos, el paso tres, qué hace cada dado. Y finalmente aquí tenemos el recuento de puntos y el paso cuatro. O sea, es un manual a todo color, a doble columna. La verdad es que está bastante simplificado y muy bien explicado. Y aquí vemos los créditos de los creadores del juego. Luego tenemos aquí unas pantallas. Son cinco pantallas, una por jugador. Que nos servirá para ponerlas así. Y mantener aquí nuestra puntuación escondida. Como veis, también contiene una pequeña chuleta de qué hace cada dado, los pasos a seguir durante el turno y qué hace cada enemigo. Yo lo que hago normalmente es como va a haber una tarjeta para cada jugador. Dejo una tarjeta aquí como referencia para que lo vean los demás. Porque si no, la persona tiene que agacharse mucho para ver la tarjeta o hacerla así, permitiendo que otro jugador vea lo que tiene aquí escondido. Por otro lado tenemos el mogollón de dados. Son tres por cinco, quince dados. De los cuales cinco son negros, que son los enemigos. Tres son blancos y el resto son marrones. Los marrones simbolizan a los fugitivos, los fuera de la ley, se puede decir. Los blancos se conocen como pasajeros y los negros son los faux o los enemigos. Luego explicaré para qué sirve cada lado y demás. Además, nos vienen aquí unos tapetes de nopreno, que la verdad se agradecen mucho. Son de la misma calidad que los de las cajas de Legendary Encounters. En una partida para dos jugadores, que es lo que nos ocupa, como nos vienen dos tapetes, pues va bien porque se puede crear un tapete cada uno. A tres o más jugadores, con un solo tapete podríamos jugar. O no sé, si hay dos jugadores en un lado y dos jugadores en el otro, pues se comparte tapete. En total, con un solo tapete podríamos jugar todos porque va por turnos. No juegan nunca dos jugadores a la vez. Luego, además, tenemos unas cartas de misión, que serán algunas misiones que tendremos que ir cumpliendo en el transcurso del juego. Además, tenemos, por un lado, las cartas de suplais, que dice el juego, o suministros. Es que cada dos, veis, las que se ven dibujadas tres, las hay también de dos, y de uno. Pues cada dos nos dará una puntuación de cien puntos de victoria, que sería equivalente a una tarjetita de estas. Y de estos, son puntos de victoria que tenemos que ir consiguiendo durante el juego, y 500 puntos de victoria. Esto lo colocamos todo, allá donde pueden llegar todos los jugadores. Ahora, en este caso, será este jugador y yo. Por lo tanto, podemos poner las misiones aquí, que las cojamos todos, y las puntuaciones las podemos poner aquí. Tres suplais, dos suplais, y un suplais. Ahora, empezaríamos a jugar. Se dirige a quien va a comenzar de forma aleatoria. Lo que hacemos nosotros normalmente es tiramos un dado negro cada uno, y quien se acerque más al símbolo de arriba, es quien lo empieza sacando. Tira a este jugador, ha sacado un Niska, por lo tanto, tiene todas las probabilidades de que empiece él. Mira, yo también, se vuelve a tirar. Otro Niska, y un Saffron, por lo tanto, empezaría yo. ¿Cómo se empieza? Bueno, el objetivo aquí es, durante tres rondas, ahora veremos cómo tiene cada ronda, conseguir la máxima puntuación posible. ¿Cómo se juega? Hacemos todos los dados. Empezaría ahora la primera ronda. Hacemos todos los dados, reclamos, tiramos, y una vez ha salido esto, bloqueamos los dados. Los negros se van cada uno a la zona de su símbolo. La primera cosa es que, si salen cuatro iguales, el otro jugador tendría que descartarse cien puntos de victoria que tuviera acumulados. Y se sigue jugando. Si salen cinco, todos los jugadores, o sea, en este caso que somos dos, el otro se descarta cien, y acaba el turno de este jugador y pasamos al siguiente. Vale, todavía ha salido así, creo. Se bloquean Niska aquí, y Badger aquí. Todos los símbolos de suministro se bloquean aquí. Esta la verdad es que ha sido una tirada un poco mala, porque sin suministros... Vale, entonces, el resto de dados se van todos a la Serenity. Justo ahora, es la única posibilidad que tenemos de volver a lanzar los dados. ¿Qué dados podemos volver a lanzar? Podemos volver a lanzar este dado dinosaurio, que viene a ser Wash, con cualquier otro dado que haya en la Serenity. También se puede lanzar solo. Podríamos lanzar a Wash y este que simboliza Inara. Luego explicaré qué significa cada símbolo. Podríamos volverlos a lanzar. Además, cualquier River se puede lanzar con cualquier otro Foe o enemigo. Por ejemplo, lo vamos a lanzar así. Si se quiere, porque River es un buen dado, lo podemos dejar aquí y lo dejamos tal cual. O incluso, si no queremos volver a tirar a Wash, lo dejamos aquí, porque a lo mejor hay alguna carta de misión que nos sería bien tener a Wash. En todo caso, vamos a tirar esto. Y se tiran a la vez. No puedes tirar primero a Wash y otro dado, y luego a River y el enemigo. Tienen que tirarse todo a la vez. Tiramos. En este caso no ha sido muy buena tirada, pero bueno, porque hemos perdido otro suministro. Y hemos cambiado a Safro por Misca. Ahora tendríamos que mirar si tenemos Combo. Combo significa tener de los dados marrones cuatro símbolos distintos. En este caso no tendríamos Combo, por lo tanto hay que ir al siguiente turno. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, a Malcolm, tenemos cuatro símbolos distintos. Por lo tanto, tenemos Combo y lo que hacemos es inmediatamente hacer uno de daño a cualquier enemigo. Por ejemplo, Safro descartado. Ahora, el paso dos. Obtén una misión. Eso significa que cogemos una carta de misión y la dejamos boca arriba. Las misiones tienen tres partes. Esto de aquí significa lo que deberíamos tener para completar la misión. Que nos da el hecho de completar la misión y aquí abajo el tipo de misión que es. En este caso es Gorran. Vale, pues en este caso no cumplimos la misión porque necesita tres niscas y solo tenemos dos. Por lo tanto, miramos. Yo siempre tengo abierto el manual porque hay distintos tipos de misión. Los tipos de misión serían. Escapar, Bushwacket, Gorran, Sabotaje y Shiny. Digo un poco qué hace cada una. Escapar significa que si el jugador activo completa la misión, él inmediatamente puede coger todos los puntos que tenga en la zona de peligro y guardárselos para así y acabar su turno y pasar los dados al siguiente jugador. Buswacket. Si la misión no se completa durante este turno, entonces ese jugador deberá elegir rendirse al final de la fase 4. Ya veremos qué significa rendirse o seguir volando. En este caso, Gorran. Si la misión Gorran se completa este turno, el jugador activo, o sea, el que lo ha resuelto, deberá elegir seguir volando al final de ese turno. Sabotaje. Una vez aparece una misión Sabotaje, por ejemplo esta, sale Sabotaje. Si no la cumples, estás obligado directamente a coger todos tus dados en la Serenity y tirarlos. Solo los de la Serenity. Estos están bloqueados y estos también están bloqueados. Y la última misión que nos queda, que es la Shiny, es la mejor de todas porque justo la robas, inmediatamente hace un punto de daño a un jugador, a un enemigo. Luego, además, si la cumples, se descartaría un segundo enemigo. Pero eso sería en el siguiente paso. Paso 3. Antes de poder cumplir la misión y hacer lo que pone en sus cartas, atacan los enemigos. ¿Qué hace cada enemigo? Os lo pone aquí en esta pequeña chuleta. Paso 4. Si hay al menos un Nisca, uno de tus dados de la Serenity se va a la zona de Cao. O sea, se muere. Por ejemplo, se muere aquí Malcom. Muerto. Luego, por cada Saffron que haya, un dado de la Serenity se va al Cargo Hog, al muelle de carga. Y por último, por cada Badger, un suministro se queda aquí bloqueado. Los suministros luego, al matar a Badger, te podrían volver. Entonces, una vez el enemigo ha bloqueado los dados, toca cumplir la misión, si la cumples. Para cumplirla solo hace falta que te hayan salido los dados. No gastas dados para cumplir la misión. Vale. Una vez cumplida, le toca el turno a atacar a los tripulantes de la Serenity. ¿Qué hace cada lado? Malcom. Tiene dos acciones. Una hace dos puntos de daño a Saffron. O sea, si tenemos a Malcom, aquí está muerto y no se puede volver a usar. Pero si lo tuviéramos aquí, usamos a Malcom, le hacemos dos puntos de daño a Saffron. ¡Pum! Se nos moriría Saffron. Y en el momento en que se muere un personaje enemigo, cogemos 100 puntos de victoria y los ponemos en la zona de peligro. La otra opción que tiene Malcom es inspiración, que puede coger un dado de fuera de ley, un dado marrón de aquí, que esté en el cargo hot, y volverlo a tirar. Entonces, se queda la Serenity. O, en vez de uno marrón, puede coger dos dados de pasajeros, dos dados blancos, que estén en el cargo hot, y volverlos a tirar. Luego tenemos a Joe. Ella lo que hace es dos de daño, dividido entre cualesquiera dos enemigos, o uno. Por ejemplo, lo tenemos así al principio, pues con Joe podemos matar a Saffron, nos llevamos los 100 aquí, y matamos a Badger. Al matarlo, cogemos otros 100 y recuperamos el suministro. Luego tenemos a Wash, que era el que nos he enseñado antes, que era el piloto, que es el dinosaurio azul. Que este lo que hace es permitirte poder volver a tirar este dado, junto con cualquier otro, en el paso 1. Bueno, aquí creo que teníamos a la Fresita. Jane. Aquí vemos el gorrito de Jane. Este personaje también tiene dos posibles acciones. Por un lado, puede hacer dos de daño a un único personaje. Por ejemplo, usamos a Jane, lo ponemos aquí, y matamos a Niska. Conseguiríamos 100 en nuestra zona de peligro. Y la otra opción que tiene Jane es, matas este dado, y un dado adicional que esté en la Serenity, y te cargas cualquiera de los tres enemigos, sea cual sea el número de dados que tenga en esa posición. Por otro lado, tenemos a Kaylee, dibujada con una Fresita, que lo que hace esta chica es, la colocas aquí, hace un punto de daño a cualquier enemigo, y además, te baja un dado que tú elijas al Cargo Hold. Ahora veremos la diferencia entre Kao y Cargo Hold. Luego tenemos los suministros. Los suministros pueden estar, como veis, en dados marrones o en dados blancos. Entonces, lo que hará esto, al final del turno, es darnos tantas cartas de suministro, como dados tengamos aquí. Luego, por otro lado, tenemos los dados blancos, que podrían ser todas las opciones. Tenemos a Simon, tenemos a River, tenemos a Inara, tenemos a Book, y también tenemos suministros. Por un lado, Simon. La acción que tiene Simon es, lo matas, y Kaylee vuelve a la Serenity. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, tenemos a dos Niskas, y tenemos esto aquí. Sube Kaylee, y hace un punto de daño a Niskas. Usamos a Simon, Kaylee vuelve aquí, volvemos a usar a Kaylee, bajamos un dado, y Niskas muerto, y conseguiríamos 100. Por otro lado, tenemos a River, que también tiene dos posibles acciones. Como decíamos antes, puedes relanzar a River con cualquier dado de enemigo. Además, si colocas a River en la zona de KO, River hace un punto de daño a cada uno de los enemigos. O sea, que te quitarías tres dados de golpe. Por otro lado, tenemos a Inara. Si gastas la cara de Inara, consigues 100 puntos de victoria directamente a tu zona de puntuación. Por tanto, estos 100 puntos de victoria ya los tendrías asegurados. Luego tenemos a Book, que era el sacerdote que salía en la serie, representado con un libro. Y en este caso, lo que tienes que hacer es descartar cualquier número de dados con esta cara, igual al número de enemigos que queden en juego. Por ejemplo, ves que ya has gastado todos tus dados y aún te quedaba aquí Saffron. ¿Qué haces? Descartas este dado y puedes coger tu dinero, guardártelo y rendirte. Si hubieran dos enemigos, tendrías que tener dos libros y los descartas porque hay dos, te coges tu dinerito y te vas corriendo. ¿Qué ocurriría si aún nos quedaran enemigos? Pues todo el dinero que tenemos aquí lo perdemos y pasamos los dados al otro jugador. Aquí, vale, hemos matado a todos, tenemos aquí 300, teníamos en el cargo Hold, tenemos esto aquí y esto aquí, por ejemplo. Tenemos aquí cuatro suministros. Estos cuatro suministros los ganamos. Por lo tanto, cojo dos cartas de suministros y me los guardo aquí en la zona de puntuación. Ahora, estos tres dados que están muertos los perdemos, se van fuera. Y nos quedan aquí siete dados. Podemos elegir, vale, me quedo estos 300 puntos, me los aseguro, me los guardo aquí y toma, los dados para ti. O, guau, son cinco enemigos y aún tengo aquí siete dados. Me arriesgo. Entonces, los puntos se quedan aquí, en la zona de peligro, y tú coges estos dados y los vuelves a lanzar. Nos salen aquí, mira, cuatro Badgers, un Misca, tres Supplies, y el resto se ven aquí. Como han salido cuatro Badgers, el otro jugador, que bueno, ahora no tiene nada, pero si tuviera 100 tendría que descartárselos. Ahora, no tenemos combo, roba misión, sale la Bushwalker, y esto era, que si no se completa durante este turno, el jugador debe rendirse. Entonces, vamos jugando, por ejemplo, bueno, en este caso se cumple, por lo tanto, como lo cumple, podría rendirse o seguir volando. Lo que necesita, dos Badgers, y tenemos cuatro. Bueno, sigue jugando, no hay combo, por lo tanto no hace daño, este te bloquea este. Malcom viene aquí, te lo mata, serían 100 aquí. River, bueno, esto estaría bloqueado. River te mata a uno. Inara, lo único que hace, bueno, no te lo he dicho antes, los dados blancos, además de su función, todos ellos pueden venirse a la zona de KO y hacer un punto de daño. Pero bueno, aquí vemos que nos quedan tres Badgers. Eso significa que necesitaríamos hacer tres puntos de daño para poder matarlo y conseguir todo esto. Como no es el caso, y esto solo podría ser uno de daño, por lo tanto, ya sabemos que vamos a perder y perderemos todo esto, pues decimos, mira, gasto a Inara, me aseguro 100, y he perdido. Como Badger nos ha bloqueado los tres suministros, no ganamos suministros. Como no hemos ganado, estos 100 puntos que están en la zona de peligro se pierden. Cogemos todos los dados y los damos al otro jugador. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos limpiado la mesa? Pues estos tres dados fuera, por ejemplo, y nos quedan estos cuatro dados. Aquí podemos volver a elegir Keep Flying, que es lo que decían estas misiones. Keep Flying significa seguir volando, que es volver a coger todos tus dados y volverlos a lanzar. O Lay Low, que es rendirse, que significa, vale, ya me rindo. Todos los dados que tengo aquí, los dados no, los puntos de victoria que tengo aquí, me los quedo, no me arriesgo más, y toma, los dados para ti y es tu turno. Entonces, el otro jugador coge todos los dados, los que hemos descartado también, se tira y se sigue jugando. ¿Hasta cuándo? El manual te dice tres rondas. O sea, tiramos los dos, vamos haciendo, vamos haciendo, vamos haciendo, y pasamos los dados, hasta que todos hayamos empezado un turno tres veces. No les pasa eso, se cogen todos los puntos que hay aquí, se suman y el que tenga más ha ganado. Creo que no me dejó nada, por lo tanto, nos vemos en la partida. Espero que haya quedado claro el tutorial. Si tenéis cualquier duda o creéis que me he dejado alguna cosa, me lo dejáis en los comentarios. Y nos vemos en la partida. Hasta luego.